Bueno pues hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal Voy a dormir antes de morir Dormir antes de morir, dormir antes de morir Recuerdo cuando Era joven e inocente Y me costaba mucho Este, empezar una introducción Que suena de lo más tanto en todo el mundo Porque suelo decir hola y tal Y ya te presentaste Pero si, antes podría tardar hasta 20 minutos aquí Pensando que decir En vez de hola, hola, hola Lo pongo así, así Hola, hola, hola Oye, esa no la cena es nueva ¿Cómo le hago zoom? Es muy duro No tengo ni idea Para ser mi segundo juego favorito Hacía mucho que no lo jugaba Entonces, no tengo ni idea Estuve viendo durante la semana Este video ahí, la verdad es que Me parece un poco Fea la casa A pesar de que solo es provisional No sé Me falta más Un toque Un toque más mío ¿Sabes? Escucha algo por ahí O por aquí un tirón ¿No? ¿No? No sé Bueno, el punto es No llevar a estos tipos Siento un tirón anormal Debe ser porque se están generando Debe ser porque se están generando Esos tipos de bajo Esto es más rápido con la espada Oye, ¿por qué no tengo la espada en el boss? No sé Yo siempre siento el volumen de Minecraft un poco alto A pesar de que Bueno, en el primer video que subí Me di cuenta después de Cuando estaba renderizando Que realmente no está tan alto Simplemente jugamos cascos Entonces lo que hago ahora es Mejor le bajo el volumen a mi propio sistema operativo Pues ya El video sigue igual Mira, me molesta Que antes de empezar a usar esta textura Jugaba a más de 60 FPS Y renuncié a ello por Tener estos hermosos detalles Hay ahí un tronco No, realmente el tronco lo ocupó todo Lo que ocupó Es esta tierra Bla, 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 bla A mí me acuerdo que antes me preparaba mucho para Un nuevo video Como que pensaba que sería bueno Presentar en ese día Y ahora no A ver, es como de este Llevo del trabajo Me da un poco de tiempo Pues a grabar Mira que hermoso Todavía no he visto como se ve Con esta textura La arena de almas Pero seguro, seguro que mola un chingo Pues nada que les cuento Si tuve un sueño, una revelación Voy a hacer mi casa Mejor en el agua Aunque sea provisional Pues da una vez Porque Se ve un poco chusca Aunque sea yo que lo diga Y el cristal lo voy a dejar aquí Ya que tenga Un pico con encantamiento Un pico con encantamiento de toque de seda Pues vengo Por el cristal Por mientras Lo que así me puedo llevar Son las escaleras Tampoco es como que sean muchas Ahí esos tirones Molestos, molestos No llevo Mis ornitos Ya no tengo espacio Aquí tengo un cofre A la que le puedo echar basura No es basura del todo Pero para ahorita Aquí no me sirve Para absolutamente nada A ver Que más Se supone que Esta semana Que paso Me iba a comprar un teclado mecánico Y luego se me fue el rollo Y justo me voy acordando Ahorita Que Ya que hace mucho rollo Un teclado Hace un buen rollo Un huevo Cuando nunca has tenido Un teclado mecánico Ay mira Es que Va siendo misterio Cuando nunca has tenido Un teclado mecánico No te das cuenta De cuál es la diferencia La verdad es que Si es un buen A ver Debería dejarla Más de sana Es que Tengo muchas Vías Todas las vías Voy a hacer que Conecten con mi casa A ver La tierra Si lo ocupo Esto no lo ocupo Ahorita La manzana Esta en el mejor lugar Aquí La verdad El arco Es que Esto puede ser Que si lo ocupa Lo que me molesta Es que No he visto Arqueros que se mueran Y necesito A ver A proponer una etiqueta Cuando se llama El caballo Necesito Ahorita Bueno no es que necesite Es que quiero Que crezcan Que crezcan rápido Los árboles Que la verdad Es que esta madera No me gusta Entonces debería ser Una excursión Bueno pues llame aquí Sin pala Debería ser una excursión Hacia Traigo mecanás Hacia aquellos lindes Aunque ese árbol También se feo Se ve muy cool Se ve muy muy cool Tengo poca piedra Se me lo voy a traer más Por Tom Tom Tengo aquí una cruz Hago caza provisional rápida Rápido mejor dicho Y acabando Acabando Voy a Tengo cactus No también me serviría Yo armé Algunos Acabando Acabando Voy a Lo que sea Que está detrás De esa colina Que se ve que es Puey interesante O muy interesante Quien sabe No Tampoco tengo aquí ¿Dónde? ¿Dónde tengo la piedra? Lo demás de ahí Tenía más piedra ¿No? Uff A ver Seguro que tenía más piedra Y debe estar aquí Ah mira Pico Vale Ya tengo pico Y ahora se mía Porque igual Ay mi guas Al parecer Al parecer Ahora la voy a hacer De agricultor Que no No voy a meter piedra No tengo un stack Ah sí Tengo un stack Me cago en Dios No voy a destacar Que esté Esto aquí Así que voy a hacer esto Así ya no se desprecia Ningún bloque Perfecto Ya me gasté todo Un día aquí En mi casa Sigue sin Estar más cerca De hacerse Provisional Eso sí Provisional Tal vez Empiezo también A desalojar Espacio De comida A ver A ver A ver Un pollito Como que cada jugador De minecraft Hace su propio Sus propias líneas Y sabe Donde va cada cosa Entonces tiene Preparado Por ejemplo Si ahorita me caí en lava Que como han notado Es muy usual Que pase Tendría donde Ya sea aquí Ya que tengo el agua en el 8 Ahora, ahora, ahora Ahora Todo esto no estaría pasando Si Es que miren Mira eso Mira eso Porque Si yo renuncio A esto Si Tengo más FPS Oye De hecho No está cargando Mira Me parece 48 Ah Es porque De hecho Me hace el pack Es de 512 Yo siempre he dicho Prefiero Quitar Detalles Aquí Como por ejemplo Es que también Te hago con un fancy Dios Detalles Es que tampoco Quiero quitar Cosas Ya tengo las animaciones Fuera No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Este de la luz La verdad es que Ni me afecta Porque los shaders No usan Pero tampoco De cambio Oye Creo que sí Hay cambio A ver A ver A ver Pongo aquí una Oh no Si hay cambio Si hay cambio Como no Como no Si verdad A ver Que de sombra Si creo que sí Hay cambio No No me doy Ah ya sé Ya 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 Lo teme Ok Bueno Entonces tal vez Tendría que quitar El brillo no afecta Aquí Detalles No es tan fast Ya no voy a ver Mis Árboles con hojas Adeptador No y veo Cual es el cambio Pero pues ¿Qué puedo decir? Es el precio Por Tener Esta belleza Ahora yo tengo Por aquí Si verdad Voy a poner 3 Esto también Son un bloque De aquí Oye Yo pensé Que esta madre Era más profundo Aquí En este Lo Va Perfecto Les pongo Hacia en 3 Y ahora Cantucitos Ándale Ándale Se preguntan Para que Los voy a usar Las que Para nada En especial Simplemente Los tengo Son bonitos No me acuerdo Si fue Desde la Versión 1.7.2 Que Todos los Mods Soleron Más Inteligentes Entonces Antes Podías poner Por ejemplo Algo así Rodeando tu casa Y Los estúpidos Se murieron Pero ya no pasa eso Es triste A ver O sea Veo que aquí Creo que me voy a ir Para acá Aquí es Es muy profundo Voy a tener que ponerlo aquí No Hacia acá Se preguntan Para que es eso Eso solo para Hacer Soporte Y desplantar Justo donde Hay Solo agua De hecho Seguro No traigo Ah Si traigo Perfecto Que mal Ya me va a molestar Conmigo Misa Maderita fea Maderita fea Pero pues Es lo que hay Tengo Uno Esto Esto del Escudo La verdad Es muy molesto Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Quedan cinco ¿No? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estamos cerca De todo Me voy a hacer De diez Tres Buceo 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 No falta De nuevo Ay Mira que bonito Se ve Si no fuera De otra Me gustaría De vivir De abajo Ahí me lo ha jugado Será que va a ser de 10 Entonces aquí ya 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 O no, porque por el momento Mi piso Desgraciadamente No tiene por qué ser de bloques Puede ser de slabs Sirve que ahorro madera Que no es como que tenga mucha No le he dedicado el tiempo que debería A este juego Porque por ejemplo pensar que Me faltan cosas tan básicas como madera Y piedra Ay Dios que triste es a mi Estaba grabando, luego Tengo la sensación de que no Acontece que llevo grabando 18.000 14 GB Ahora Ahora es que tiene buena calidad A ver No Chingo de slabs Tira algo más Perfecto Tienes muchas Mira que vea No falta nada Ya no me acabe Me cago en su madre A ver Subo, subo, subo Un momento Tengo que deshacerme de Primera Uno, dos, tres Un, dos, tres Cuatro Dos, tres Tienes muchas ones Tienes muchas Tienes plan nossas Tienes Tienes Khos Y Es cierto aquí empecé mal, porque aquí todavía tenía la idea de hacerlo cada cuatro Entonces aquí todo este, así estamos A ver los de cada tres de separación van a llevar árboles y todos los más van a llevar Semillitas, semillitas bonitas Para no morir de hambre Captar lo que me vendría bien serían las papitas Bonitas Según yo en la dungeon a la que entré no hay Ahí hay zanahoria, tendría que ver el video de vueltán Porque no planeo ir hasta las dunas del desierto, solo para ver si tengo zanahoria Sería un despercio enorme de recursos, ¿no? Este va siempre, no, este siempre va en el dos A ver entonces Aquí uno Aquí tengo otro No sé si alguna vez les ha pasado la triste anécdota de que justo cuando están plantando No, van pasando por encima de un sapling y este, crece un árbol Es de las monedas más tontas de la moneda Minecraft Junto con la de El típico tonto Que A ver Ya tengo Esto es en esta fila No sé, menoncitos Ay, es cierto, me falta, para ganar La anécdota del tonto que está Picando piedra Y de la nada llega a un lugar donde hay grava y no tiene su antorcha debajo de, entonces muere, ahogado a ver, tres no, me cago, no, a ver ah mira si se puede, ay debo jugar más minecraft, me siento mal por sorprenderme por cosas que siempre debieron de haber pasado, mira, pero este, mira que no se ve y me siento mal por descuidarte tanto juego en unidad más adelante cuando tenga mucho cristal voy a construir un sótano debajo de la agua está bien cool, y genial, y cool, y genial, y cool si llego, si llego, si llego Pararapapa 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 Ok Perfecto Es que hasta la mesa de crafteo Tiene texturas increíbles Uff Perfecto, mira Que hermosura Ah, me hablo loco A ver Tengo hierro Que onda Tengo así Y asada Oye, ya había hecho una asada No me vengas con cosas Con esto Me pongo a ver si volvó Me ha caído palitos, palitos, palitos Palitos, palitos, palitos ¿Ya los tengo? Ah, ya los tengo Eso me pasa por bajarle todo el volumen a mi Audio Anda El perro ladra Eh Jajaja Pensé que lo tenía aquí y no Ay Dios Ay Dios No me da el tiempo de llegar hasta la cama No 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 me vio 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 A lo mejor que en cuanto despierte Se va a morir Se va a morir Y voy a aprovechar mi oportunidad Disparame, disparame, así de cerca te vas a morir Tú solo Ay, si es cierto, aquí está la animación Bueno, al menos la animación del juego la debería dejar, eh No sé por qué Eso sí no es buena onda No me vio No me vio Ah una ya se lo acabo de hacer me va a quedar bien acabo de tener la idea una palita nunca está de más y de hecho debí haber hecho una de es que hablo de una cosa hablo de otra y al final no hablo de ninguna de las cosas debe haber hecho una de de diamante se vería mejor y la verdad es que si la uso bueno ahorita lo que voy a hacer es algo muy cool que les va a encantar van a ver como pasa por ahí lo saco para acá donde no hay nada o sea donde puedo deforestar sin que afecte mi vista eso es muy de minecraft que te gusta un paisaje y no te gusta hacerlo feo bueno son las 9.29 un lugar donde vivo llegue el trabajo relajando con una deliciosa y fría cerveza aquí está en mi vaso nuevo de los pais el vaso mola bastante este tiene un casco diminuto arriba si sea muy cool me encanta creo que con esto no me da al final quiero hacer todo y no abarco nada al final no avanzo mucho termino con capítulos de 40 minutos digo no es problema porque los renderiza rápido y los sube rápido la red pero pues no soy consciente de la gente por ejemplo si la gente se aborre de mi con suponer se aborre de mi viendo viéndome 20 minutos solo imagínense más recuerden a ver 1 2 3 4 5 esto se va aquí aquí también ahí te verán por qué anda tú en serio en serio si es una molestia lo único bueno que le he visto a este desgraciado es lo de los arqueros ahí en fuera no me acuerdo si me protegió contra los equipos ese día igual sí igual y no aquí tengo 4 aquí también tengo 4 y tal y como pensé no me va a gastar esto no me va a alcanzar pero pero se te van a cabo un momento un momento algo muy genial se me acabó se me acabó a ver para acá un momento uno no sé no sé no sé si así pero también el trabajo debe quedar uniforme entonces tengo que quitar esta las que dos así ya me va a gastar no sé así lo voy a poner así lo voy a poner y 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 lo voy a poner me va a dar mas no me estas dando nada no al contrario me vas a quitar no 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 otra vez por aqui no no importa que es lo que vaya me cago en su madre ahi tambien hay arcilla uff por eso no avanza aqui podria se que mucha gente esta en contra de ponerle eficiencia a las palas pero la verdad es que a mi me encanta y me gusta me relaja bastante el ruido que hace al al apaliar la arena la arena y la arena de almas me encanta ese ruido resulta relajante entretenido y divertido y divertido creo que es una de las cosas que dicen a minecraft ser minecraft otra vez esto se lo puedo dejar aqui no me da igual otra vez comida con tapollito es que todo lo de aqui abajo es asi ya me cago en su madre pensé que era arena pensé que este trabajo iba a ser fácil eh este te he respetado muchas veces pero me estas molestando asi que vaya quito este quito este y me inundo la verdad es que se me olvidó quito este y asi este aqui este aqui y hasta aqui y adelante entonces ahora vuelvo otra vez palita no se si es ahora voy a intentar hacerlo ya no? vamos a ver como como este oye 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 este árbol sigue siendo bonito listo ahora esta el árbol feo listo lo subo para aca lo subo el problema el problema aquí es este ya lo tengo lo subo se si no lo subo necesito ponerse el en cuatro para encontrar uno y ya no tengo espacio para eso y lo dejare ahi para molestar tener ojitos volando, ademas que te quita mucho recurso, puedo dejar esto, puedo dejar esto, la menzana no me va a dar a comer ni dedo como, le doy todo esto, anda vecino, pitale, tambien fue mi culpa porque deje la ventana abierta y el tema va a poder hacerla, subamos para aca, a ver aqui, aunque de hecho si lleva, y ahora todo este y todo este, aqui y aqui, perfecto, y este y este, todo fue aca, otro tanto de lo mismo, otro tanto de lo mismo, es que todo esto lo podria hacer fuera de, eso que acabo de hacer no fue, no fue bueno, todo esto lo podria hacer fuera de cámara pero, dije que iba hacer todo en video, es que es que aca es aqui es mi propia regla que es la podria romper, no se no se Aquí aquí, bueno esto si debería estar pero esto otra no aquí se va a decir la de la año ok, es raro va a faltar mucho, ojalá tuviera AxisOwn0 tendría que estar haciendo todo esto o sea, podría haber puesto más lejos, pero habría gastado más arena porque no habría aprovechado este colinante que está aquí aquí quitado de aquel lado me cago en dios ahhh ufff otra vez el problema de jugar después del trabajo es que luego traes un retraso mental que no es medio normal a ver a ver, ahorita por ahorita lo dejo así ya me lo foge a seguir es que ya tengo un camino ya tengo arbolitos que crecieron y tengo arbolitos a los que no le está pegando el aire el sol el aire así que no me crecieron el aire se ve muy feo este arbol ay, debería de ponerlos en fancy que es smart es tan feo pero rápido no entiendo no entiendo no entiendo a ver, ya debería de empezar a cerrar los palinantes Vamos a hacer como lo haré A ver por ejemplo puedo cerrar este Me queda la pendiente no? Vamos a hacer la iluminación Algo así otra vez Ahí no era, cago en dios No les gusta mucho malestar verdad? Pero es que le dan lag Creo que mi error fue no haber apagado el arquero No podía haberlo hecho Aunque también ya estaba editado así que No era como que Fuera mucho problema en ese error Además que era lo peor que podía pasar Antes me daba temor morirme Porque no tenía un lugar donde se podía dar la vuelta Porque no tenía una cama Pero ya me estoy quedando en una cama fija Se supone que no debía de haber pasado nada más Se aplica, se aplica, se aplica ¿Cuántos tengo? Siete Ah pues no, como que no haya multiplicado mucho eh Ahora le voy a dar cuatro Ahora le voy a dar cuatro Como sea después de los hoyos aquí ¿No? Estos son tres Ah pero lo estoy dejando en el juego grande antes Ah pues en el modo, ya, fracasé Fracasé en la vida, fracasé en el amor, fracasé en todo Parada Voy a dejar estos que me cobran por aquí Ah, pensé que eran más A ver, ya Asada Dejé de cubrir primero con las slabs Ah, tampoco es como que tuviera suficientes No, ni modo Skin No critiquen mi huerto que Apenas el ser comienzo además No creo que se vaya a quedar aquí eh No creo que se vaya a quedar así Oh Dios Mira Mira la tierra mojada por Dios Y ahora por acá ¿Tengo cuántas? Aquí no puede ser No puede ser Dejen el cofre, ¿verdad? Más aplinks Empieza a oscurecer Y me... Se debe cubrir el camión Ok Corro mi camión Ok ¿Dónde les podría traer nada? Acá Sería una molestia gigante que muriera ahorita Y sin embargo es posible ¿Cuánto tiempo llevó? Cuarenta y siete minutos Me cago en todo Bueno Qué pena Yo pensé que llevaba Muy poco Y no Ya me exigí el tiempo Ya me exigí el tiempo No es como que tenga tiempo Tengo que cenar Y aunque lo den Tengo que asociar Unas arañitas Unas arañitas Eh... Este tipo sí me protege contra arañitas A ver... Veo... Si le toco una nuda Si le toco una nuda No habría problema Y lo único que va a poner Las arañas es la experiencia No me sirve de nuda No me sirve de ganar la cuerda Pero bueno Yo la guardo por si acaso Ay... Qué pena decirlo Yo esperaba tener algo más... Digno de mención Algo digno de llamarlo casa Qué pena decirlo Yo esperaba tener algo más... Provisional claro Pero casi ¿O no? Fue mi error Haber pensado que ahora sí me iba por Antes como que tenía Sabía que no tenía tiempo Entonces... Hacía todo muy muy rápido Me cae por aquí en una torta Y no vamos a tener lo que he estirado Vamos... Si como que sabía que había prisa Entonces... Le apuraba Y... Y hacía lo que quería hacer En poco tiempo ¿No? Ahora... Pienso en que... No tarda... En renderizar... Los videos Y no tarda en subir... Los mismos... La red... Que tengo entonces... Me confío... Tiene que ser la práctica de este Ya... Otra vez... Cuatro... Torcha... 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 Hay un mod... Magical Crocs Se llama... Se llama... Se llama el mod... O no... Es de una armadura... Que... Te da... Felicidad... No... Te da... Un... Magnetismo... Cuando se te da... Hay un... Un bloque... Así... Este... Lo sigue... Está cool... Un poco chuscar... Pero bueno... Pero bueno... Y con madera fea... A lo mejor así... Y... Que caiga... Necesitaría... Subir uno más... No... Creo que ahí está... Ahí está bien... No... 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 Es... Modena... Solo... Truco... Ah... Sigue funcionando... Tristemente no tengo mucho cristal Entonces no me da para mucho Ahora si Malos reflejos Pero pues al menos voy a Podría hacerlo más A ver cuánto me da Me da un stack Y ahora otra vez tengo el malito Problema de Hay que empezar a tirar todas estas cosas Que no me sirven Aquí está Y como tengo esto lleno contrario a menos que haga esto Uff Acá está Ahora nada más falta Que lo coloque en mano Si lo coloque en mano No va a caer en toda su madre Bueno hay mucha arena aquí Pero no es como que tenga Ahorita Mucho carbono para hacer Como para desperdiciarlo Aquí 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 Y aquí 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 Al menos me voy a alcanzar para Esto Y para casi tapar esto Bueno Podría ser peor La cama Acá no la puedo poner en una slab Ah sí Lo puedo poner en una slab Que genial Solo dos puertas Y ya estamos Porque Otra vez Me habría que seguir Mucho Con el tipo Bueno pues Cuáles dos puertas Tres puertas A ver He visto mejores En serio Bueno He visto muchas cosas mejores Pero bueno Lamentablemente Ya me pasé de tiempo Entonces hasta aquí Lo vamos a dejar Con el episodio de hoy El siguiente episodio Ahora sí voy a meter Las semillitas de Sandías Por allá Y ojalá encuentre Algún zombi bonito Que me dé papas Y Puede ser que zanahorias O podría buscar una villa Ahora sí Mira eso ya creció Hay que cortarlo Pero bueno Espero no tardar Esta vez Tanto Sea más rápido Para que Sigan disfrutando Esta textura hermosa Y estos comentarios Están aburridos míos Entonces hasta aquí Sería el video de hoy Muchas gracias por verlo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!